Edificios Grandes para Grove Street para GTA San Andreas. Si quieres dejar tu me gusta en el video, comentar, y recomendarme con tus amigos, si quieres comparte el video, y suscríbete a mi canal de Youtube, publico videos sobre mods y skins para el GTA San Andreas, si tienes alguna pregunta o duda sobre el GTA San Andreas, comentalo aquí en mi canal, o si no comentalo, en el muro de mi Facebook, síguenos en Facebook, ahí publico mis nuevos videos, entre otras cosas, el link de mi Facebook en la descripción del video, si quieres más mods o skins para el GTA San Andreas, visita mi blog, el link de mi blog en la descripción del video, para instalar el nuevo Grove Street con edificios grandes, copia el archivo de la carpeta Elea, a tu carpeta Elea, solo entra a tu carpeta de tu GTA San Andreas, y entra a la carpeta Data, luego entra a la carpeta Maps, y luego entra a la carpeta Elea, y ahí lo pegas, suscríbete.